Vamos a ver, señores, Diffue contra Aydon, ese Mirror Match lo ganó, creo que fue Diffue que lo ganó, ¿verdad? O Aydon, no recuerdo, pero ya lo tiraron esto, ¿eh? Sí, lo ganó Aydon, la última vez que se enfrentaron en este Mirror Match lo ganó Aydon, vamos a ver ahora, señores Sí, están jugando en PC, es un evento patrocinado por Intel, señores, están jugando en PC, en las reales PC de la NASA Ok, Power Throw, Mirror Match, ahora mismo con toda la ventaja Aydon, ah, pero mira cómo se paró en Parry ahí, tranquilo, sin miedo So, alguien parado con Parry y tú vas a pegártela a tirarle trompa, o sea, tíralo en Throw Bueno, vamos a ver quién es la mejor Yuri, entrada de Aydon, vienes full combo, level 1, el daño es real 35, ahí tranquilo, oh, Back Throw, lo mete en el Corner, la patada fuerte, intenta abrir con el Puyo El Aydon, señores, con el Die Kit y la conversión, ese Die Kit con una barra, tú puedes seguir el combo ahí, muy bueno de parte de Aydon Aydon está demostrando que él es la Real Yuri, si le gana otra vez aquí a Nepio, ¿eh? Uh, vamos a ver Correrero, full combo ¡Nine! Cuidado ahí, hacia atrás Cabril dice que no Con la ventaja ahora mismo en Ipiu Uh, la patada fuerte, no confirmó, no me salte, no se le salta en esto, eh Aydon ahora con mucha desventaja de vida, Dry Rush para acercarse y hacer un poco de daño con un Throw Diffue con toda la ventaja, pero se le pega otro más Aydon cargando Ok, tiene carga, se va a activar el level 3, no, no tira el level 3, se lo guarda Oh, el Overhead Se guardó el level 3 ahí Aydon, eh, con el combo Tienen todas sus barras ahora los dos Overthrow Dry Rush Presión con ese mid La patada fuerte Oh Oh, le quería hacer Perfect Parry a la patada fuerte Porque la está tirando mucho en Ipiu, pero en Ipiu aquí Conecta Activamos el modo Marvel vs. Capcom Estamos en modo anime Cuidado que está activa la tipa Ah, pero ahora aprovecha para hacer daño aquí Y sí, ahora sí va a tirar todo, va a buscar el máximo daño Aydon Va a buscar el máximo daño Aydon El daño es real y buenísimo Estamos iguales Nipiu con la carga Y con una barra para level 1 Cuidadito Aydon, presión en la esquina, lo van a llevar Oh, buenísimo el Tex, pero aquí con mucha desventaja de vida Y mira, 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 mira A esta patada, a Spacing ahí Frenado Wow Bueno, señores Nipiu despierta Y pica adelante con la primera 1-0 por encima de Aydon Señores, y el problema con el beat rate que tienen ellos es ellos ya Yo lo puse aquí 1080, pero ellos tienen esa vaina ya Parece que el beat rate está bajito Y se ve un poco pixelado de vez en cuando, ¿eh? Está crítico el bot El bot hay par de palabras que la tiene vaina feo No coge nada de ese el bot, compadre Qué chido Vamos a ver El público ahí disfrutando de Street Fighter 6 El vicio que tienen esos tigres grandes Ellos tan locos Porque se acaba el torneo para sentarse a jugar casuales Se ve como si tuvieran 4-80 Vamos a ver, buscando la entrada De igual a Anthony, pero recuerden que este es el primero a 3-0 Los Riu, ¿no? Wow, pero le gastó todas las barras Lo drenó, compadre Saludos, gente Creo que vi Creo que manito Seamos México Seamos la apertura Uf, pata fuerte ahí, tranquilo Bueno, cuidado Vamos a buscar el overhead El forward throw Uh, el flight Ven acá Level 1 Uh Bueno, la presión es fuerte ahí Wow Nifu No coge esa con ese down punch Y quiere poner estos 2-0 El tipo está jugando crema Aydon le ganó al mirror anterior Pero aquí el tigre vino caliente ahora Quiere ganar este mirror match Uh, dry rush, apertura Otra vez dry rush Más presión en la esquina Otro throw más en midi Oh, lo está atentando ahí Buscando el shimmy Pero no Aprovecha Aydon para abrirlo Confirma Vamos a ver Uh, cuidadito Otra vez la apertura Señores Viene full combo 2-0 Señores Nifu Está caliente Nifu Está caliente No, no estás baneado Seguro alguna palabra Que el bot Tiene bloqueada Wow Nifu 2-0 En el mirror Se quiere llevar A Aydon Y le tocaría Pum jugar otra vez Contra esta Yuri Una Yuri que vimos ahorita Cuando estaba calentando Que le dio su pal de golpe Vamos a ver Si le va a tocar Contra esta Yuri Contra la de Aydon A Pum Aydon en problemas Nifu Tirando Cremola Ah, no No conecto El down punch Más presión Uh, Grey Impact No Ah, pero Sobó todo Iron Ja, ja, ja Tiro manito O te doy O te doy Level 1 Si eso mata Pogitilla Eso mata Eso mata Eso mata Vamos a ver Que empatada fuerte ahí El Chorriu Eso se castiga feo Nifu en problemas Cuidado con esos sobes Cuidado Nifu Está fuerte otra vez Buenísima conversión Se parte de Nifu Ah, pero Yo no soy loco Viste Se tira El 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 Y si el otro bloquea Se sobe una barra Yo no soy un loco Es que el otro lo va a querer meter Vamos a ver Dry Impact Nifu sin barras Bueno, Idon sin barras Está Burnout Los dos Burnout ahora Ay, mi madre ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Salud hermano Bastian ¿Cómo estás? Bueno, dos a uno Sigue vivo Idon En este Mirror Match Bueno, el público No quiere que esto se acabe 3-0 Y sigue la acción En este Increíble evento de Intel Facts East 2023 Este idioma en español Por aquí por la familia Donde el hype es real Let's go Interrumpe con los puñitos Tiene la carga Tentando abrir con esa patada fuerte Ok, patada media Cancelamos contra el Rush Combo clásico Wow, ahí seguía combo Wow, tenía punish Giggine Oh, down punch Idon con la ventaja Pero ahorita se veía bien Ese streaming Ahora se está viendo mal Vamos a ver el salto Ah, pero y como de la vuelta Señores, está tan fuerte Este Mirror Match Que en una tú te pierdes Tú no sabes Lo que está pasando Ok, inicio con los puñitos Bueno, el punish Pero ¿por qué no sigo el combo? Tenía pull punish Oh, se explotó Aquí 0 Buscaba el throw Cuidado, están los dos Oh No El de Idon dio Y el otro tiro Del de segundo Nunca apoyo Siempre en pollo Le dieron time out Seguro que una palabra Prohibida del chat ¿Qué es lo que ha manito? Vino de la familia Top City Games Vamos a ver Bueno, Idon no se rinde Quiere llevar esto El juego número 5 Forward throw Vamos a ver Se prendió Modo Marvel Idon lo arrepuja Porque no quiere daño Vamos a ver Oh Scott Punish Dice que no Down Punch Ok, excelente Oh, Neutral Jones Combo Clásico Neutral Jones Con la pata fuerte Un combo Set point Para Nipio Mi madre Patamedia no cancela No sigue Como Ahora cancela Pero bloqueado Nipio El throw Lo van a marear Lo van a marear Ay, 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 ay Ay, ay, ay Feo, Idon Feo, Idon Feo, Idon A ver si puede hacer Un super comeback Se le van a llenar Las barras Sí, señores Se le llenaron Las barras Ahí viene combo Level 3 Va a tirar todo, Idon Va a tirar todo, Idon Tiró todo, Idon Miren el daño De eso Miren el daño De eso Y aún está vivo Va a buscar El comeback, Idon Cuidado Si lleva esto Luego número 5 Y ahora no tiene barra Nipio Oh No, no le salió El down punch Cuidado Ay, esto tiene Bueno, vamos a ver, señores El hype estrellal Que va a pasar aquí No, Nipio Se la lleva Wow Se la lleva Nipio Pasa a grand final Para enfrentar a A Punk, señores Wow Excelente pelea